¡Gracias por ver el video! Y es por eso que para mí es importante que no solo lo vean en la tele ni en el festival, sino que también ellos vengan y conozcan un sector de viña donde nosotros trabajamos mucho, donde hemos tratado de entregarle a las personas el máximo de confort para que estén lo mejor posible. Y este jardín de verdad para mí es un orgullo. Aquí tenemos unos niños maravillosos, unos niños preciosos que de verdad se destacan siempre, como todos los niños viñomarinas. Son los niños más lindos de Chile. Porque nacieron y viven en la ciudad más bella de Chile. Y nadie me ha contradecido hasta ahora. Así que siempre mantengo esa. Que con todo el cariño del mundo, yo tengo una hija también con cuatro años, tratan como si fueran sus hijos a tantos y tantos niños. Se dejan acá horas de horas y por sobre todo el corazón puesto en cada uno de las familias que respaldan a estas bebés. Y decir que los niños están maravillosos. Las niñas se ven exquisitas. Los niños todos unos caballeritos. Y que la verdad, ojalá que esta iniciativa se repita en muchos lugares de Viña del Mar y del resto de Chile. Porque nuestros niños son nuestro futuro. Y tenerlos bien, verles las caritas, lo contentos que están. Hablan muy bien no solo del jardín, insisto, de las tías. Y también de todo el trabajo que ha hecho la señora alcaldesa. Así que muchísimas felicidades a todos. Y nada, que Dios los bendiga. Agradecer también a los dueños de casa, a la señora Virginia, a las fuerzas vivas, a estas organizaciones no gubernamentales que son las juntas de vecinos. Que son todos los que pujan, los que hacen mucha fuerza para sacar adelante este tipo de proyectos. Es súper importante el poder compartir con ustedes. Es bonito estar en un jardín infantil porque yo tuve la posibilidad de estar en un lindo jardín infantil, en un gran colegio. Y mis hijos están bien. Y es muy bonito que todos puedan ir accediendo a algo tan importante como es la educación. Sé lo importante que es para un papá y para una mamá el que los hijos estén bien, el que las mujeres puedan salir a trabajar, sabiendo que los chicos están a buen resguardo y el cuidado. Para toda la gente que trabaja acá, le vamos a pedir el aplauso. Ellos son los dueños de casa, los que trabajan todos los días. Me siento, me pasa de todo. Tengo un minuto en que estoy así como, no, si todo va a salir bien. Al minuto siguiente como que me pasan cosas y digo, ay, qué nervio más grande. Pero es un nervio rico. Siempre trato de explicarlo como si fuera un cumpleaños, que uno sabe que va a llegar y que trata de que todo esté precioso y que la comida es rica y que los invitados lleguen y que la música esté buena. Eso me pasa. Pero la verdad es que yo siento que es un regalo de Dios este 2011 que ha empezado tan lindo y es un honor para mí estar sobre este escenario. Nunca lo soñé. Hoy día me honra y espero estar a la altura y dejar, no solo a Chilevisión, que de verdad ha sido un canal que se ha puesto las pilas, se ha forzado muchísimo, sino dejar a toda la gente de Viña feliz. ¿Qué te parece el cariño que te dio la gente aquí, especialmente a los niños? La verdad es que a mí me encantan los niños, entonces estoy chocha, imagínate. No sé, hay una chiquitita que se me pegó y me dice, somos amigas, somos amigas. Los niños se ven preciosos, las tías hacen un trabajo de joyería y nada, me voy con el corazón así de grande. ¿Cómo está tan pocos días ya de que debutes? Yo estoy contento, estoy emocionado, tengo ganas de que esto empiece pronto. Creo que ha sido largo la espera para la cantidad de profesionales que están trabajando desde hace mucho tiempo en este festival 2011 y todos me dicen, ya, que parta luego. Yo pienso lo mismo, que comience luego, que comience luego la fiesta. ¿Y la cámara que tengas preparada antes de subirte al cenario? No, fíjate, la verdad es que nunca he tenido. Yo, lo único que tengo es como un gran recuerdo, una fotografía de mi padre que me acompaña en todos los grandes eventos y ya está en mi habitación, en el hotel y va a estar en el camarín también. Bueno, saludar con todo cariño a regionvisual.com. Nos estamos viendo a través de regionvisual.com. Felicidades. Vale, ¿alguien más quiere firmar también nos aportan los... Vamos. Estamos liquidando las firmas. Pásame los papeles de esto. Pásame los papeles para aquí. ¿Ah? ¿Dónde? ¿Qué es lo que estamos firmando acá? Mira, lo que estamos haciendo es tratar de conservar nuestras áreas naturales, ya que de aquí a marzo se aprueba el plan regulador de la comuna de Viña del Mar. Entonces, nosotros tenemos que adelantarnos como pobladores a esta jugada que van a hacer. Porque esto lo decide el CORE. Un grupo de 28 personas decide qué áreas van a quedar para uso de suelo, área verde o para construcción. Entonces, si nosotros no nos ponemos las pilas ahora, esto se va. Se va para... Obviamente nos van a construir todo nuestro borde con empresas, con poblaciones, y eso es lo que nosotros no queremos.